¡Aplausos para su papá! ¡Que se escuchen! Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudieras pedirte que ya por favor no crezcas más Mientras no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive cerca del oro Y me alegro respirar que siento en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Como si de arriba me dieron demasiado Y me alegro respirar que ya por favor no crezcas más Y me alegro respirar que ya por favor no crezcas más Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Y por ahí quedó ese gran número Baile con su papá ¿Dónde están esos aplausos? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Qué bonito! Por eso le va preparando la mamá para hacer un baile con su hija Pásenle mamá ¡Dónde están esos aplausos para su mamá! ¡Que se escuche bien fuerte! Por ahí le va a hacer un baile con su hija Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Te pido un cohete Y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortes palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y yo diré para siempre A tu lado todo no es perfecto pero sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquí en la canción Y cuando decores con rosas mi habitación Vamos a enseñar al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Y por ahí quedó ese gran número Baile con su mamá Pero no escucho esos aplausos ¡Vamos! ¿Ya están listos? ¡Listos! Anda, chica, tú y yo no se daña No voy a detener a los ocho Dale, más ganas, dale ¡Vamos! Dale no suena, dale no suena el previsor Panza y Buenos Aires ¡Vamos hermaní! ¡Ale! ¡Vémonos primo! ¡Ah! Los dos! ¡Hay zapatни el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! Eso dice así. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y arriba la gente que tiene el estrés! ¡Eso es! ¡Ahí está la raza que viene en Carolina del Norte! ¡Así! 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 ¡Un segundo! ¡Gracias! 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 Para ir soltando a aquel destino Para ponerme a llorar Paso de noche Que el eco te va quedando Dos dimensiones De mi se están alejando Mis padres y mis hermanos de mí se estarán acordando A aquel destino Para ponerme a llorar Apriétela, compadre Acabo de subir a Chicago Y si no es suya, apriétela más fuerte Y si no es suya, apriétela más fuerte Que el eco te va quedando Que el eco te va quedando Dos dimensiones Que el eco te va quedando De mi se esté alejando ¿A qué deciros para volverme a adiós? A ver, bueno, ya que siguen salando, siguen salando, de la buena música que tenemos aquí para todos ustedes, y abracen la, abracen, y díganle cuánto la quieren, porque creo que no les gustaría que otro cabrón le dijera, que vinieran y dijera que la quiere, que el demás, que lo sea, ¿verdad? Es su pareja. Y esto suena bonito, así merito. Vámonos y eso dice así, suéltala. A ver, que siguen esos videos. Marilito, ¿dónde te hay? ¿Por qué te estarás paseando? Es cierto que no me veas, por eso cuando buscas, me voy a llenar, me voy a llenar, no más. Por qué te preguntando. Me dieron razón que andabas en la tierra en mi chocana. Por qué te quedaron, me voy a llenar, me voy a llenar, no más. Por qué te quedaron, me voy a llenar, 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 me voy a llen ¿A dónde nos vamos, compadre? Nosotros somos como acá, con unas chulas, porque hay que ser hermosas. Con unas flores de aceleración, vacina del árbol. ¡A dónde nos vamos, compadre! 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 ¡Vacina del árbol! ¡A dónde nos vamos, compadre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Así! ¡Así! ¡Así, querido! ¡Así, querido! ¡Así, querido! ¡Aquí está! ¡Ven por el campo camino! ¡Para lanzar una de las nueve! Y... ¡Y... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 que nos sellaron hace ratito, el Caminano de los novios, se llama, vamos sellaron, con cariño para ustedes, si es así, si es así, si es así, vamos a ver, 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 Ya te arrepentiste, que estás conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, que me he encontrado, ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, que me he encontrado, ya ya no te quiero Ya te arrepentiste, que me he encontrado, ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, que me he encontrado, ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, que me he encontrado, ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti, que me he encontrado, ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti, que me he encontrado, ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti, que me he encontrado, ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti, que me he encontrado, ya me olvidé de ti ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!